Perrea, menea, yo te quiero ver bailar Perrea, menea, yo te quiero ver mujer Mueve la cintura, como ella ninguna Con las manos arriba, dale que eso es mío Latinos Unidos Yo te llamo pa' perrear, yo te llamo pa' janguear Tú me dices me voy a preparar Yo te llamo pa' janguear, yo te llamo pa' perrear Tú me dices me voy a preparar Para irme contigo a janguear, baby Para irme contigo a perrear, baby Para irme contigo a frontear, baby Baby, baby Uno, dos, uno, dos, otra vez Uno, dos, cosi flow Representando el corazón, you know Paladicto boy, paladicto boy A ver esa nena, yo soy el boy Me río yo, de los enemigos Los aplasto yo, de corazón, you know El porciflo, aplastando Perrea, menea, yo te quiero ver bailar Perrea, menea, yo te quiero ver mujer Puebe la cintura Como ella, como ella ninguna Con la mano arriba Dale que eso es mío Yo te llamo pa' janguear, yo te llamo pa' janguear Tú me dices me voy a preparar Yo te llamo pa' janguear, yo te llamo pa' janguear Tú me dices me voy a preparar Para irme contigo a janguear, baby Para irme contigo a ferrear, baby Para irme contigo a frentear, baby Baby, baby Chiquita, chiquita Yo solo te quiero ver bailar Me encanta cuando lo mueves así bien brutal Pides más reggaeton Y más Corsiflo y SP te vamos a regalar Y espera mucho más en el 2013, nena Esto apenas comienza y aquí no va a parar En las calles me preguntan si a dónde está El nuevo material de latinos unidos Se juntaron estos locos y crearon otro sonido explosivo Para ella y él que le gusta bailar Diferente el ritmo Dale suéltate mujer que la vamos a pasar bien fino Perrea, menea, yo te quiero ver bailar Perrea, menea, yo te quiero ver mujer Mueve la cintura Como ella no indura Con la mano arriba Dale que eso es mío Latinos sonidos Yo te llamo pa' perrear Yo te llamo pa' janguear Tú me dices me voy a preparar Yo te llamo pa' janguear Yo te llamo pa' perrear Tú me dices me voy a preparar Para irme contigo a janguear, baby Para irme contigo a perrear, baby Para irme contigo a frontear, baby Baby Baby